Aquí estamos una vez más, en las nuevas aventuras del Minervo. Partimos a 30 cuadros, en lo que yo percibo acá, y ahora estamos acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Aún no, Sigma! ¡Estoy procesando los números! ¡Ay, ay, ay! No sé qué pasa, por favor. Cuidado. Copeta en la mejor world. ¡Te voy a entrar! ¡Aquí! Joder. Hay una entrada al núcleo que Wall no puede bloquear. Los huecos de acceso de mantenimiento. Lamento hacerte bajar por el foso, pero es lo que hay. No, 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 no. A ver. A ver, justo está. Bueno, es que este error nos va a ayudar a que tengamos máquinas que nos apañan. ¡Hueón! ¡Entró! ¡Me cagaron! ¡Oh, que cheto madre! ¡Ya vamos! ¡Ay! Esta hueá es más alta. Hay que ser como muy precioso, mira. Ya, ahora caché que no puede ser como tan al borde, weón. Vamos a estar buscando la escopeta. ¿Qué diría esto? Por la rebajadora, no. ¿Dónde tenemos los...? ¿Se alcanza? Tengo ahí netorretas y lo más probable es que no las puedo usar más. ¿Dónde dice eso? Obviamente acá. Era obvio que no iba a poder entrar más rápido. Ya. Vamos a hacer el guardado. Esta entrega no sé si sea la última. Yo creo que es la penúltima. Y por lo que veo no hay más Lidl Sisters. ¿Qué te lleva hacia el núcleo, Sigma? ¿Qué te obliga a desafiar la ecuación del pensador? ¡Si, te lleva a todas estas! ¡Yo, te los dueño! ¡Mi, pedo! ¡Gracias! ¿Es tu profundo amor por Porter y Tenenbaum? ¡Apenas los conoces, Sigma! ¡Ni siquiera los has visto en persona! ¡Este es bueno! Acá estos los vamos a sacar porque ya no vamos a tener como... ¿No vamos a sacar Madame? Vamos a sacar el Master Protector ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La policía secreta de Ryan vino a por Porter hace mucho ¿Y ahora ha... ...reaparecido en la guarida de Minerva? Si alguien es enviado a Persephone, no abre la puerta y se larga a su casa ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no lo ataquen, no lo ataquen, si está conmigo, que tal. Ahí viene, gran power. Vamos a hacer un guardado por si acaso. Un corazón de la máquina, no has hecho caso. Cuando sientas los pinchazos de la familiaridad, tú serás el único culpable. Y donde ahora salió mi vela. Bueno, pensador, creo que se acabó La policía secreta de Raya que está en camino Se han inventado una especie de pruebas contra mí Traición, dicen He oído lo que ocurre con los que desaparecen Regresan como esos papis de metal Sin memoria, sin nada Así que voy a dejarte con algo para que pienses durante mi ausencia El problema más complicado de todos los que te he asignado Introduciendo protocolo de partida de Raptor Averigua la forma de sacarte de esta ciudad, pensador Tienes que seguir vivo, ocurra lo que me ocurra Encontrarás la manera Interesante, ¿no? Estoy acá Ok Hoppala ¡Gracias! 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 Estás en el núcleo del pensador La impresora de código está arriba en la cabina de control Solo acceso de máximo nivel Tendrás que confirmar tu identidad genética para iniciar la impresión No hay que ver todo búscula Vamos a querer todo a búscula Un poco difícil Me va a atacar ¿Dónde está la arma? Estoy jodido ¿Solo se va a matar? ¿Como se va a matar? ¿Y qué va a matar? Demet Lo único que quiero es tiratear esto Ya Con mucha precisión Porque igual está difícil Como que tengo que mirar muy bien Mucha precisión ¿Me dio dinero o no me dio nada? Ahí me escotearon Como que he hecho el cambio al tiro Y no me ha beneficiado mucho Vamos Qué bueno que no use todo esto Ahora sí Vamos Qué interesante ahí Por ejemplo ¿Vale? 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 No se que poner A ver A ver A ver A ver y la apagamos nomás ahí vamos a la ranura genética para agregar lo que sea hay límites pero estamos en eso y acá veo algo bueno no veo nada me di la vuelta completa, ahí está vamos a la opción hay que subir nomás ya pues, lleguemos ya me gusta pelar ahí está un Eevee pero no puedo llevar más estamos bastante potenciados nada por acá nada de nada acá obviamente voy a activar esto y van a explotar todo mira me tiraron para acá perros no me he pelado vamos eh, faltan los sonidos de explosión eh me has obligado a llegar a esta situación el pensador está apagado eso deja únicamente dos variables tú y yo la ecuación termina aquí ¿es por un daño? sujeto sigma soy la doctora Tenenbaum con el ordenador desactivado la guarida de Minerva se cae a pedazos no hay regulación de la presión no hay aire debes derrotar a Wall y volver a activar el pensador mucho mare no hay no hay 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 vamos a este lado vamos a este lado ¡Late! ¡Has llegado tu hora viejo amigo! Estoy ante ti, el compañero de confianza que te apuñaló por la espalda ¡No me defraudes! 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 ¡Bueno! ¡Que careta buen! ¡Como tanto! Me chupo la... ¡Y bueno! ¡No me defraudes! ¡El equipo de 앗 está atacando! ¡Ah! ¡Sincia la torreta! ¡Eso pudo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesitábamos una voz que fuera familiar, reconfortante, la suya. Con esa copia de la programación del pensador podemos volver a la superficie y usarla para que vuelva a ser el hombre que era. Recoja la copia y reúnase conmigo en su muelle de batisferas. Tómese su tiempo, estaré esperando. ¿Vamos a avanzar con un salto? No. Tengo un dólar. No. 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 No hay nada por acá. No hay nada por acá. Tapanos creo que en verdad no hay nada. No hay nada por acá. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estupendamente, Milton. Pero te he echado de menos. Hace tanto tiempo. Pero yo... No. No, esto no está bien. No es... Ella. Pensador, detén la prueba. ¿Pero cuál es el problema, Milton? Ya no me amas. ¡Oh, Dios! He dicho que detengas la función, pensador. Ahora, se acabó. Bueno, ¿tú buscaste eso o buscó un padre? Hay tantas cosas por ver acá, ¿qué tal? La disco. Hay tantos libros que se repiten. ¿Por qué tener tantos libros? Y los mismos. Mira el color. ¡Ja! RGB. ¡Ve! ¡Ve, pico! Gracias por ver el video 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 Vamos Cuánto te quiero Milton Me gustó el final O sea, la batalla igual pudo haber sido más caótica Pero era lo suficiente y necesario En realidad Las torretas te cortaban como el combate Convocaban mucho Entonces no sabía de dónde me disparaban Y yo estaba atento a matar al compadre Pero bien Vamos a faltar esto Para la antigua Ya Voy a esperar un rato para ver si hay algo al final Y creo que ya terminamos todo lo de Bioshock 2 Se viene lo siguiente Bioshock 3 Ese no tiene remaster Así que voy a ver cómo anda en un PC actual Porque igual es juego antiguo Debería andar bien Porque el juego sí Bueno Le ponía Así que voy a hacer la pausa Para llegar al final Y ver qué onda ¿Habrá algo más? No, no hay nada más Terminamos Bioshock 2 En difícil Con los desafíos No todo al 100 así De máxima puntuación Tampoco algunos logros de Steam Que generalmente son como prueba aparte No son como del juego propiamente tal Y nos despedimos Estuvo bueno Muy buen juego Bioshock Buena ambientación Buen todo A seguir con el 3 pues Así que Nos vemos